Resulta que nos han mandado una sintonía. Nosotros ya creíamos que teníamos nuestra sintonía, ¿no? Que buenísima, ya la han oído ustedes, la sintonía. Ya veremos con la que empezamos todos los días. Bueno, pues resulta que un amigo, el Langui, ese pedazo de Langui, nos ha mandado esta mañana una sintonía nueva. Y ahora a ver qué hacemos. Mira cómo suena. Impresionante. A ver ahora qué hacemos. Langui. Dime, Payo. Eres un monstruo, Payo. Várgame el Payo, Rishio, es lo que me manda. Muchas gracias. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tendremos que quitar nuestra sintonía y poner esta, ¿no? No, hombre, ¿cómo vas a quitar tu sintonía? Bueno, pues tener esta de alternativa, ¿no? Efectivamente. Y además, es bueno eso de la alternativa, mola. Está bien, está bien. ¿Y cómo se te ha ocurrido hacernos esto? Pues eso, porque siempre es mola tener una alternativa. Qué bueno. Por lo que pueda pasar. Pero eso significa que nos oyes. Hombre, claro, que te creías. Además, he estado mucho tiempo esperando a que volvieras, hijo. Joder, me ha hecho bueno, Payo. Oye, muchas gracias. Joder, Langui, tío, ¿te podemos fichar? Bueno, fíchame, pero no me pongas el código de barras en la oreja como a los canarios. No te preocupes. Oye, pues vamos a por ello, ¿no? Estaría bien, ¿no? Bueno, sí. Fíjate, yo tengo RSI aquí en la casa. ¿Sí? Sí, lo que te vas a ahorrar en monotransporte. Bueno, ya hablaremos. Qué cacho. Ya hablaremos, ya hablaremos. Oye, bueno, no hacemos más que hablar de los Goya, Macho. Últimamente tú estuviste también ahí, ¿entregaste un premio? Sí, entregué un premio a la mejor música original, mejor van a sonar. Sí, y te rodeaste ahí, dijiste una cosa muy rara, ¿qué dijiste? Que no me acuerdo. Bueno, pues realmente lo que había que hacer era entregar un Goya como todos, pero querían que soltara algunos versos según iba. Era muy curioso esto, ¿eh? Porque querían que entregara el premio, pero que dijera algo mientras salía desde atrás hasta llegar al atril. Y dije, ostras, yo encantado, pero hay un problema, porque yo andar e ir hablando al mismo tiempo no lo tengo sincronizado todavía a día de hoy, que tengo 35 años. Me es muy complicado. Yo voy andando y cuando suelto una palabra tengo que parar. O sea, ya es un reto para mí, pero vale. Y bueno, después de todo, al final, pues fíjate, a mitad de escenario me encuentro con tres peldaños, con tres escaleras para bajar la atriz. Y ya de por sí me cuesta ir andando y hablar a la vez, que por eso fue la primera vez que me puse smoking con playeras. Nunca antes me había puesto smoking con… Con playeras. Con playeras, siempre con zapatos y cuando he ido a las galas o algún acto, pues siempre zapatos. Pero dije, mira, yo esto de andar y hablar a la vez no me voy a arriesgar mucho y playeras. Y sí, ¿solté algo? ¿Cómo fue? Andar y hablar. Eso fue. Andar y hablar a la vez. A mí me cuesta, con miedo, bueno, con respeto, a tropezar, a caer y joder la fiesta. A mi corta trayectoria, como la de aquí a la tril, la banda sonora la pone Alessandro Doherty, el hombre orquesta. Y fiesta, fiesta, esta la del cine. Ese cine mágico que hace que a veces mis andares en pantalla los veáis rápidos y sublimes. Y aún así, a día de hoy, mi madre me dice, hijo, muévete, haz ejercicio, no te quedes ahí de cruces. Entonces, yo le digo, mamá de cruces, bastante tengo con estar horas esperando de pie en la marca porque yo no tengo doble de luces. Qué bueno. Bueno, Langi, muchísimas gracias, tío. Sabes que eres de la familia, eres de la familia. Un abrazo muy fuerte, tío. Venga, y cuidaros el tobillo todos los del equipo, ¿eh? Sí, tú no. Que mira, yo no me lo cuidé y fíjate al día de hoy cómo estoy. Vamos a escuchar la sintonía que nos ha mandado Langi otra vez. Muchas gracias, hermano. Un beso. Chao. Ya veremos, ya veremos lo que pasa, si hay noticias que nos dan hasta la guasa. Ven, camina a casa, vienes de currar y traes la cara del peñón de Gibraltar. Ya veremos, ya veremos lo que pasa, si mi tobillo al rapear se me desgasta. Sí. Ya veremos, ya veremos lo que pasa, a Juan Liscano déjale tú en la terraza. ¡Gracias!